Música Bolivia, una tierra de diversidad y encanto, ha atraído a extranjeros de todas partes del mundo. Algunos llegaron por curiosidad, otros por trabajo, pero todos encontraron un hogar aquí. Tengo muchas lindas experiencias aquí, mi vida es rica, pero no es fácil. Pero yo amo a Bolivia. Siu es fundadora de Corazón Grande, una organización dedicada a brindar apoyo y esperanza a niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Pero sentía que quería algo más, hacer algo más. Tenemos un buen equipo de trabajo. En este momento tenemos 14 niñas. Recién teníamos 19, en un largo tiempo 19, tenemos espacio para 20 niñas. Vincent nos comparte su experiencia como extranjero viviendo en Bolivia a través de videos en redes sociales. Me encanta, me super encanta. Quisiera vivir en cada departamento de Bolivia para conocer las especificidades de cada ciudad. Pero por el momento solo conozco a Santa Cruz y sus amaneceres de otro mundo, a Cochabamba y el tema de la comida allá que es bastante sagrado. Y bueno, a La Paz, donde muchas veces super mereces su apodo de Ciudad Maravilla. En el mundo de las piedras encontramos una fascinante historia familiar que comenzó en Colombia y encontró su hogar en Bolivia. Es un país muy tranquilo, la gente, gente muy amable. A mí me han tratado muy bien. Yo me siento como en casa. Me gustó mucho. Como dije, me iba a quedar un año y me terminé quedando más. La tranquilidad ahí donde estábamos. Hemos tenido la oportunidad de laborar muy buena. Fue muy fácil hacer jugar aquí. Realmente he tenido como las ganas de quedarme en un lugar y el sentimiento que tengo de aquí es muy bonito. Y es tal cual de hogar. Sí, Bolivia invita a quedarse. La gente es muy amable, muy sociable.